suscríbete al canal dentro cabecera radiofrecuencia televisión ávila dirige y presenta el puro lozano en el programa de acá hacia más allá de acá hacia más allá ven a descubrir las últimas novedades para la montaña el mochileros y más ortobox deuter mochilas para montaña ciclismo atletismo mochilas que duran y duran duran más que sus dueños maybel gsi si máster mochileros y más en idea publicidad nosotros te equipamos tú sólo preocúpate de disfrutar hola buenos días qué tal cómo están esto es radiofrecuencia ávila televisión dirige presenta arturo lozano en el programa de acá hacia el más allá con juan josé martín y con juan mateos juanjo buenos días cómo estás amigo hola buenos días desde españa buenas noches desde argentina y buenas noches en china que simpático que simpático que bien mateos cómo estás buenos días juanjo buenos días arturo bien mira viendo la la tractorada estaba desayunando y está viendo la tractorada que quieren entrar en en madrid y ya se está empezando a alargar la cosa de los tractores ya son muchos ríos sí pero soluciones juanjo soluciones parece que todavía ninguna no sea que esto va para largo si si siguen con sus reivindicaciones los tractoristas somos los agricultores y el gobierno no cede pues aquí podemos estar hasta el día del juicio final no me supongo que no se tardará mucho en encontrar una solución que satisfaga las dos partes ya veremos a ver ya es como todo estas cosas cuando empiezan así y no son decisivas pero normalmente a ver yo pienso una cosa chicos normalmente todas las cosas que se manifiestan al final yo no veo resultados o o no me entero todo el mundo que si no sé qué que que la autopista que sea libre manifestación para que no sé qué manifestación para no sé cuánto se consigue algo mateos pues se consigue al menos el que yo creo que lo que se consigue es como un altavoz un punto que da atención que te ven todos los medios y poco más porque os iba a comentar que viendo ayer la rueda de prensa de un ZUE en el congreso o en el senado y lo lamentable que fue ahí te das cuenta muchas veces el interés de los que nos están gobernando que había cinco diputados para mí fue indignante yo me quedé ojiplático viendo la rueda de prensa de un ZUE algo lamentable el esfuerzo que tuvieron que hacer los enfermos de la para llegar a al senado al congreso más bien al senado una 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 pena y ahí te das cuenta la clase política que tenemos y el interés o sea te hace dudar lo que tú dices arturo para qué sirve tanta trastorada y tanta manifestación si luego se salen a tomar el café o no se presentan mira eso lo hacemos nosotros en nuestros trabajos y nuestras cosas no nos presentamos o no lo saltamos a la torera y nos cae nos cae una buena y y te decepcionas mucho a quien votamos ya y la verdad que a mí no me extraña ya la gente que no vota que ya pasa de votar es que no es que no me extraña viendo lo de ayer vela yo yo me quedé muy me afectó un poco porque yo me pongo en el lugar lo duro que es la enfermedad el esfuerzo que tienes que hacer de llegar hasta allí tal con tantas cosas por hacer y que te vas ilusionado además una cosa que crees que es importante es señorial incluso no un marco incomparable pues ahí lo tenéis para que está sirviendo luego las cosas en fin quería comentar esto de sí quería comentar esto de un sube y de lela porque me pareció no sé qué os pareció a vosotros pero me pareció pues eso y una vergüenza yo tengo que ser sincero juan no lo he visto así que juanjo te toca y debatirlo yo no lo he visto me lo estáis contando vosotros yo que no he tenido tiempo de verdad no un poco más liado y no no me enteran mucho así que si juanjo martín sí sí yo sí que lo he visto también y estoy con total y absolutamente de acuerdo con juan fue indignante vamos eso demuestra la bajeza entre comillas de la clase política que tenemos es lo que nos merecemos claro es lo que votamos y es lo que tenemos y que vamos que ya un colectivo tan tan vulnerable como es los enfermos de la y que se les desprecie de esa manera es que ya les vale pero bueno juanjo pero realmente nármelo un poco porque es que me la explica juan pero no me entero muy bien nárrame qué realmente qué pasó sí bueno pues fueron fueron varios enfermos de la de la entre ellos un que fue portero del barcelona varios equipos de sevilla etcétera que está afectado de la enfermedad hace unos años como reconocible de todos ellos no pues para exponerles que que les que les agilicen la ley que lleva un par de años en parada para que puedan vivir los últimos días de su vida un poquillo mejor no y nada pues pues eso lo que dice juan que estuvieron solamente cinco senadores cinco diputados ahí los demás los demás eran o periodistas o los enfermos o sea que fija tú qué interés tienen con con la gente solamente eh tienen interés tienen nuestro interés para para que les votemos y bueno pues como se dice vulgarmente para trincar pastábamos exactamente es lo que te iba a decir para que se deben seis o ocho mil euros todos los meses o doce mil o lo que sea y y ya está bueno si queréis dejamos este tema de la política porque sinceramente os tengo que decir la verdad os digo la verdad yo soy apolítico no sé si lo haré bien o mal yo siempre y y creo que muchos de nosotros y muchos de ustedes si no trabajan no comes si no te buscan la vida no vives si no te cuidas lo tienes jodido así de claro pero sinceramente yo soy apolítico tengo que votar veo las cosas desde el punto de vista que veo incluso alguna vez no he votado también no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal pero es la verdad en mi en mi en mi experiencia yo no a mí nadie me dice nada ni me regala nada macho yo si no ocurro juanjo como tú o como o como bueno no sé lo que estará haciendo mateos ahora mismo eh si estará trabajando no estará trabajando pero realmente de verdad que que eso por mi parte es lo que pienso novedades juanjo martín novedades bueno pues eh te quedaste en el último en el último en el último en el anterior programa te quedaste con parte de dos cosas que querías comentar nos cuéntanos la vale pues mira una de ellas me pareció una noticia bastante esperanzadora ya que bueno pues desde desde Bélgica nos llegaba una noticia que un niño de 13 años se llamaba luca me parece que se llamaba pues se había curado de un cáncer cerebral uno de los más mortíferos de cáncer con un con un tratamiento experimental y bueno pues pues una buena noticia no que a ver si se avanza en este tema y bueno pues poco a poco o bueno mejor dicho rápidamente se 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 cura esta terrible enfermedad vamos si es que sabe lo que pasa aquí es que si os dais cuenta también y todos ustedes que nos siguen de verdad y suscribirse y suscriben al canal al canal son cinco años de trabajo que llevamos ya haciendo en nuestra casa mmm es que cada día hay cáncer diferentes es que antes el típico el cáncer de pulmón el típico cáncer de mama y alguno más pero bueno los de todas las patologías no los órganos que tenemos vitales no pero es que cada cualquier grano cualquier cosa cualquier historia se produce un cáncer verdad que sí mateos así es la verdad que no no es por financiación porque hay hay muchísimo dinero para investigación no terminan de dar con la tecla y el tema experimental pues que ha dicho juanjo me parece muy buena idea muy buena muy buena noticia lo de experimental por lo que acaba de decir tu arturo que hay cada cáncer ahora rarísimo en sitios rarísimos yo el último que me han comentado que conozco a más la conozco a esta chica afectada es debe tener el tumor yo no lo había oído nunca entre el apendicitis y el colon o sea una cosa porque antes decía bueno de colon pero es que ahora es entre el apéndice y el colon una cosa que yo para ubicarla digo lo que tendremos ahí por dentro y rarísimo o sea antes yo recuerdo el de mama el de próstata en nosotros el de ovarios y alguno más no bueno y la leucemia pero es que ahora hay tumores en sitios en órganos rarísimos y entonces yo creo que financiación no es porque me consta que mucha asociación iba activa mucho para la investigación que todo es poco podría decirlo pero pero no dan con la tecla y además nos vuelven locos juanjo porque unos dicen que el estrés otros que si la alimentación otros que la leche otros que la foca cola nos vuelven locos no 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 damos llevamos así muchos años ya 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 pero sabes lo que pasa mira lo bueno lo bueno lo que ha hecho juanjo juanjo martín que hace muy poquito se ha ido a tenerife y que venga que venga atrás carrera no si señoras y señores si hay que tomárselo con toda la filosofía del mundo mundial porque es que es cierto que si no nos cortamos las venas cualquier día o no las dejamos más bueno yo yo me voy a dejar me voy a dejar perilla y luego me ha dicho son sole mi chica que me va a hacer una coletita así de esto digo bueno tú tú lo que tú me digas a mí yo te quiero mucho o sea que tú no te preocupes pero la pelota se nota un poco no juanjo te quedaba otro otro tema el otro día tocaste es uno había otro más sí había otro y viene desde las noticias está vienen desde rusia de nuestro amado queridísimo líder vladimir putin bueno eso entre comillas claro bueno pues parece ser que este buen hombre pues decide mandar una nave espacial al espacio claro con una bomba nuclear para destruir todos los satélites de que no sean de su agrado valgus entre los estados unidos europa etcétera o sea ese hombre es que está tarado vamos simplemente decir eso este el rey de inglaterra que tiene que hacer es sabéis algo pues ahí me has pillado bueno ya estamos nerviosos creo que no se sabe todavía no lo ha dicho aún no lo ha dicho todavía me parece no debe ser alguna zona de su cuerpo un poco no se sabe no se sabe lo que sí que se sabe es que ha empezado el tratamiento eso sí claro pero no han dicho nada de qué tipo bueno ya nos enteraremos porque tú enseguida bueno quizá a lo mejor de eso no nos enteramos fíjate lo de esas cosas ves a lo mejor no lo hacen viral cosa que a mí me da igual hombre no es que me dé igual pero bueno tampoco es una cosa importante y referente a las tecnologías que estamos viendo y últimamente estamos detectando pues es eso lo que son las ondas sonoras las ondas de reactivas que es así que estábamos hablando de cáncer esa enfermedad que sabemos todos no y quién de nosotros o todos ustedes o todos vosotros no ha tenido en su casa un caso no o se lo ha ido un familiar un amigo un conocido por desgracia pero sí que es cierto que la alimentación puh chungo el estrés todo si es que por donde lo mire decía que Juanjo lo ha hecho muy bien se ha ido a Tenerife que creo que se va a ir otra vez dentro de unos días ojalá ojalá bueno pero quería decir esto es un adorno ¿no? pero sí que es cierto que el tema de lo que son las antenas las antenas también producen muchas enfermedades y eso dicen que las ondas que emiten las antenas pues que son perjudiciales para los que están cerca pero bueno no sé la verdad que eso depende de a lo mejor del organismo de cada persona y porque no todas las personas que viven al lado de esas antenas les produce cáncer parece ser sino es algunas que tienen algún algún sistema inmunológico que a lo mejor no les no les protege muy bien de esas ondas había que pensar ¿no? de todas las formas fijaros también yo lo veo por mí por mí señores yo me pongo de ejemplo porque como a mí me da igual no es que me dé igual sino que es la realidad de lo que digo ¿no? yo a consecuencia del COVID de verdad y muchas muchas personas lo han pasado fatal en patologías ¿no? yo recuerdo que los catarros yo no sé dicen ahora que viene adelantada la primavera aparte de que viene el mañana mañana ya jueves viene otro cambio de temperaturas de otra semana no sé qué no es un tiempo estable quizá también eso está machangando un poco pues a todo ¿no? de momento se había adelantado ya un poco la primavera cuatro días de calor 17 grados ahora viene tormenta se lo va cargando estamos apañados sí estamos muy mal ¿no? y quería decir esto porque yo a consecuencia del COVID creo creo recordar que fue por eso un catarro me afectó a un oído al oído izquierdo con una hiperacusia que estuve fatal el año pasado tuve que el año pasado no el anterior tuve que dejar 12 conciertos porque pensé que me volvía loco y bueno Juan lo sabe porque hemos hablado de ese tema y la verdad que hay gente que dice pero si es que yo estoy todo el día catarrado cuando no se me atapona un orificio nasal cuando no estoy con estos nudos cuando no sé qué no sé si será eso porque también también tengo un colega mío que trabaja en el 112 que es un tío de lujo que se llama Peri que le conocéis a otro Carranza le conocéis a Carranza desde Ávila de toda la vida el doctor Carranza que es médico de familia trabaja en el 112 sí y yo le digo alguna vez que hablo con él lo meto en alguna cervecina dice es que soy la hostia digo macho es que os duele una muela y ya es del COVID os duele no sé qué digo pues no lo sé digo pues pues la verdad que eso Mateo sí que creo que hay datos ¿no? de que algunas cosas sí que se han quedado a tocar ¿no? sí la verdad es que así es eh eh yo os dices tú del oído yo tuve un hongo que me dio mucho la lata y parece ser que era un hongo en el oído yo no lo había oído nunca y me dijeron que era un hongo eh estuve fastidiado luego fíjate y luego fíjate lo que son las cosas unas gotas para los ojos me valían para el oído y se me curó o sea algo increíble sí 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 por cierto muy baratas no era un medicamento caro y y y y me tuvo ahí unos días y me lo dejó fenomenal hasta ahora pero qué cosas o sea un hongo un hongo yo alucino un hongo que 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 habitaba en la acera en la acera del oído que segregamos ya una historia muy rara la forma la forma también de perjudicarnos un poco el tema de los oídos en general a los músicos nos o a Juanjo que le gusta mucho la música eso sí que lo sé yo pero no lo sé de hoy ni de ayer sino que lo he visto hemos trabajado juntos siempre ha estado muy puestos en la música de hecho tiene un programón en Ávila en en Radio Ávila Centro 2 ¿no es así Juan? Radio Activa Ávila 2 Radio Activa Ávila 2 saludos cordiales amigos y por supuesto también tengo que hacer una puntualización muy importante es para mi hermano Paquito Lozano porque nos ha visto nos sigue claro nos sigue en el programa todos los programas que ve a ver si le hago que se meta un día en uno de ellos para hablar de que él sí que estuvo hasta el final en la Flor de Castilla desde pequeño con nosotros Juanjo ¿te acuerdas? y me dice me dice oye Arturín me dice oye he visto el programa dice y en la Flor de Castilla no se usa huevina digo ay me cachilabas digo bueno bueno digo Paquito tú tranquilo relájate fenómeno que eres un crat digo eres el número uno es el que has aguantado el tirón de todos los que estuvimos trabajando en la Flor de Castilla fue el que se quedó lo único lo demás pues a unos los echaron otros nos fuimos y tal y demás entonces quiere decirse que viene la yema de huevo pero ya no está la señora Juliana Juanjo ahí partiéndolo bueno Paquito que queda dicho amigo mío debemos solucionar el problema porque de verdad en serio o sea que es que claro es normal que te afecte que no es lo mismo una huevina que eso es no tiene nada que un huevo huevina suena huevo pequeño y huevina y huevo suena huevo grande ¿verdad Mateos? Arturo es que siempre me hace reír eso me alegro mucho tío pero cómo no pero si es lo mejor que pasa sí porque estás pensando algo estás pensando algo bueno estamos estáis pensando pero no penséis mal huevo pequeño huevo grande ya está no hay más Juanjo ¿qué cosas más tenemos por ahí amigo? bueno pues nada saludar aquí a tu hermano Paco que hace mucho no le veo a ver si le veo algún día para decirle hola por lo menos vamos así que hola Paco bueno pues nada otra noticia que venía también de Rusia que también estaban dentro de unos meses parece ser que van a sacar una vacuna contra el cáncer pero dicen los científicos la medicina los expertos en medicina que eso lo llevan diciendo hace tiempo y eso pero bueno parece ser que dicen que esta vez va de verdad así que no sé bueno son si se logra pues bienvenido sea por supuestísimo claro claro Juanjo Pérez te voy a decir perdóname Juan ahora te voy a dar paso de esto sí que sé y tengo información de primera mano mira Nacho Aparicio fue presidente de la asociación de cáncer de aquí de Ávila que ahora ya no está ahora está creo que es Teresa me parece si eres así no eres Teresa me perdona pero te conocemos sé quién es yo he estado contigo en dos ocasiones y te digo lo que yo le preguntaba cuando hacíamos alguna gala o alguna cena benéfica y le decía Nacho digo cómo no se da con esta solución tú que estás más metido en el tema de la asociación porque a lo mejor nosotros lo vemos y no tenemos tanta información o lo que oímos y me dice Arturo se está inventando por eso te lo digo Juanjo mira se está inventando una vacuna pero es para paralizar no quiere decirse para que no vayan los síntomas a más ojalá fuera como radicar como cuando tienes una herida que te pones la micromina o lo que sea o una tirita y ya sanas con eso pero simplemente una vacuna y que estaba en proyecto eso es lo que decías ¿no Juanjo? más o menos creo que es así la historia vamos aún así bueno pues también es bueno por supuesto que no avance un cáncer pues la expectativa de vida de esa persona pues aumenta bastante o sea que es bueno también aunque sea solamente ese sistema vamos claro es que sabes lo que pasa Juanjo que yo lo he vivido muy cerca de mí lo he vivido en mi yerno el hombre que se fue muy rápido que tenía todo preparado con mi hija a boda y tal con un niño y se fue que no quiero ni hablar de este tema porque es muy duro pero lo que creo que hace mucho daño y creo que es lo que se trata de evitar señores y señores es que se llegue a dar lo que es la quimio que realmente la quimio salva o sea cura pero hace daño a otras cosas del organismo y por ahí vienen los problemas quizás sea lo que quieran un poco arreglar de alguna manera estos científicos que es lo que tienen que hacer y que lo hagan lo antes posible para que cuando se detecte un cáncer de cualquier patología o donde sea pues bueno que se ataje ahí con esa vacuna como bien decías tú Juanjo y bien decía Nacho Aparicio y realmente a lo mejor pues no tengas que pasar al proceso como terminal o que llegues a la quimio que eso hace mucho daño ¿qué piensas Mateos? Bueno estaba pensando que incluso afecta a todos los sectores y a todas las edades porque si dijeran bueno el cáncer es del sector agrícola y en una edad determinada pero en cualquier tipo de profesión y estatus hay cáncer es decir eso es una forma de vida diferente unos a otros con lo cual está claro que no es una el cáncer no toca a un determinado sector a una determinada edad incluso país te podría decir o occidente por ejemplo no no esto es en todo el mundo no hay clase social no hay nada ahí el cáncer te iguala a la hora de comer pues pues unos comen unas cosas a diario me refiero dependiendo un poco tus horarios tu sector tu curro sabes y eso también dices es que estamos vendidos es decir es una claro no es un perfil muy marcado del cáncer es que se va gente muy joven lo desarrollas ya muy de mayor también hay gente que una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el desarrollo y entonces ahí estamos perdidos porque es un vamos a decir que es muy global el tema del cáncer les pasa a los niños de Asia como los pasa a los de Europa entonces no podemos decir que es la leche de que consumen en no sé dónde cuando a lo mejor porque sí que había teorías de hecho empezaron a coger ciertas fuerzas que si la leche yo lo que más he oído aparte de la leche el tema de la Coca-Cola y el tema del estrés pero el estrés ya nos iríamos incluso al ictus de hecho hay un factor de ictus que viene del estrés si os fijáis de gente que lleva una vida como en Madrid vuelvo a Barcelona desayuno en París o sea ya pero si te das cuenta Juan disculpa si te das cuenta eso eso que dices del estrés pero vamos a ver señor mío si es que ahora mismo un niño de 7 años ya tiene estrés joder si ahora mismo un niño de 7 años si le ve si está que si clases de esto que si ahora para acá que si ahora para allá que si ahora vete al otro sitio que sales de clase te tienes que ir a gimnasia no sé qué si es que el estrés está a la orden del día sí dime Juan también dice el estrés para la célula cancerígena es vida la vida de la célula cancerígena se activa todavía más o sea tremendo ¿no? Juan no te he entendido que has dicho cómo pero nada el estrés todavía activa más la célula del cáncer por lo visto le das vidilla y por supuesto si encima eres muy joven pues todavía más es mejor tener cáncer al final porque va mal digo una cosa Juanjo digo este Juan y Juanjo se detecta y dicen dicen se detecta que a la gente joven cuando le engancha el cáncer se le lleva ya y yo lo acabo de decir mi yerno que que era un fenómeno Jolines que pena macho ese se le duró seis meses empezó con un cáncer de de esófago con metástasis en el hígado sin solución o sea que se casó por jugar con mi hija con un niño con un comprado que trabajaba en Aqualia de ingeniero le trasladaron a Valladolid y va una película en fin señores y señores nos estamos quedando sin tiempo esto pasa ¿no? esto suele ocurrir que nosotros empezamos a hablar no tenemos nada encima de la mesa de acá hacia más allá o del otro lado para el otro lado cambiamos nos lo pasamos bien de vez en cuando nos intentamos reír por favor ríanse ustedes de la vida de la vida Juanjo Martín que risa nos hemos hecho a mi compañero Juanjo y yo de verdad y las que nos quedan y bueno con el Mateo no te digo cuando nos contamos Mateo si yo empezamos a hablar que si la gasolina sube que si baja que si te he visto no me acuerdo que si te pillo que si tal que si no sé qué esto me recuerda un poco cuando jugábamos y gastábamos las bromas Paquito en la flor de castilla nos echa huevina vale que ya lo sabemos lo sentimos el corazón me ha partido el alma macho lo sentimos lo sentimos Paquito y además que lo digamos que lo digamos dos personas que hemos currado que hemos cachado más huevos que vamos que ponen las gallinas a diario en resumiendo cuenta ser simpáticos en la vida ser buena gente nos lo llevamos es para nosotros mismos y yo creo que como vosotros y todos ustedes cuando hacen una cosa bonita cuando se ríen son más felices ¿no? hay ratos inevitables en la vida de estos que trabajas abajo y dices madre mía ¿qué hacemos con el globo? ¿le hinchamos? ¿le deshinchamos? ¿o qué vamos a hacer? yo ya me despido que estoy un poco ahí un poco a power y quiero seguir a power porque tengo que hacer muchísimas cosas y os vamos a sorprender porque tendremos pendiente ya con los invitados de honor de siempre de toda la vida y de otros países una gala de presentación y como ya bien sabéis en breve pues tendremos nuevas instalaciones y con la ayuda de todos un poco ¿no? Juanjo Martín compañero te despides sí pero antes me vas a permitir un minuto solo es una noticia para ti ¿eh? qué bonito qué bonito hay un amiguete mío uno de mis amigos que nos ve nos ve el programa y me mandó un mensaje el otro día diciéndome lo de las famosas nombres de las borrascas ¿vale? y me mandó la lista o sea ponen los nombres de las borrascas a primeros del año o a finales para el año siguiente y ya están todos los nombres de este año y no está la de Arturo macho ahí 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 luego viene Luis Mónica Nelson Olivia Pierri Renata Sancho Tatiana Vasco y Guillermina anda mira venga tío oye oye Juanjo te voy a decir una cosa sí Juanjo te voy a decir una cosa y Mateo lo sabe también invita invita a ese amigo tuyo un día dice si está la de Zoom que te vas a reír un rato y aquí no pasará esta es la casa de todos cualquiera cualquiera que le diga oye pues me moláis mucho me gustáis como lo hacéis hombre me quiero pasar un rato con vosotros os voy a contar una cosa que no sabemos y a lo mejor nos cuenta una cosa y aprendemos todos ¿os parece bien? sí nos parece bien bien yo a Juan ya le he cambiado el nombre ahora le voy a llamar Mateos porque es que sabroso que pasa porque Juanjo y Juan son tan parecidos que llegas a una edad que te falta alguna letra Mateos despides me parece fenomenal que me llamen Mateos ya lo sé en la mini era Mateos y en el cole también era Mateos ahora llega mañana llega la borraja Luis y nada que nos den al like que nos sigan que compartan y que pasemos lo que queda de semana bien hay que abrigarse viene incluso la nieve lo mismo vemos nieve o pisamos nieve y febrerillo es loco no queda no queda otra es así el refrán eso es de extremos y mejor que haga frío ahora que es lo que tiene que hacer que no un poquito más adelante que ya partecía primavera buena semana sí Juanjo y Juan Mateos fijaros lo que acaba de decir me llamaban Mateos en el colegio todos bueno y te voy a decir una cosa en el cuerpo de la policía nacional se llaman por apellidos no se llaman por nombres por poner un ejemplo pero a la gente de categoría también hay que decirlo le llaman por su primer apellido como Juan Mateos Mateos Lozano Martín oye es que lleva mucha categoría a vos señores y señores se les quiere mucho de verdad cuídense por favor apuntes a este canal como decía Juanjo por favor que nos hacéis crecer luchamos lo damos todo nada más que nos veáis y algún día pues eso ya todo cambiará llegaremos a cumplir parte del sueño que ya teníamos hecho y preparado pero con vosotros lo haremos mucho mejor saludos cordiales chao 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 ¡Suscríbete al canal!